¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás soñó contigo ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, vienes vestida de lluvia Y cuando el sol desaparece, llegas plateada de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que esa historia pasada, el amor que me daba Likey